Tenemos al fiscal Iván Raposo, le agradecemos estos minutos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Muy bien, gracias por estos minutos. Bueno, un accionar rápido, una investigación que enseguida derivó, digamos, de la hipótesis inicial del posible robo hacia lo que terminó ayer con la detención del marido de la víctima. Sí, así es. De 9 de las mañanas, alrededor de las 5 y 30 horas. Bueno, como todo se tomó ya en estado público con lo que había acontecido en el día de ayer, todo se inició como uno aparentaba ser un homicidio en la ocasión de robo. Con el devenir de la investigación, con el buen trabajo de la AIC como policía científica y más el personal policial que estuvo trabajando en el lugar, se logró establecer que no se trataba, obviamente, de un homicidio en la ocasión de robo, sino de un femicidio. Es decir, por parte del autor del hecho, presuntamente, con la venida de la investigación, se probó que hubiera sido su pareja. ¿Esto surgió a partir de testimonios de personas cercanas? ¿Se direccionó la investigación hacia el esposo? Obviamente, a raíz de las primeras medidas que se tomaron, uno con el rival lugar, se entrevistó con la familia, estaba su hijo, su pareja, actualmente detenido. Obviamente, a través de sus declaraciones, me entero, todo aparentaba ser un hecho de robo, ¿no? Pero luego se fueron, bueno, a de acuerdo los manifestados por el actor detenido, por el presentador del hecho, obviamente que no voy a adelantar la evidencia, atento que recién la imputatía cautelar va a ser el día lunes, ¿no? Sí. Por lo tanto, no, por una cuestión de procesar la investigación y no dar a conocer la evidencia previo a la imputatía cautelar, no voy a adelantar en la misma. Pero obviamente, luego de las declaraciones que lo manifestado por él mismo y las manifestado por los encargados del lugar de trabajo, donde frecuentemente, donde presuntamente él ha manifestado estar previo al hecho ocurrido, al existir consintencia en esas declaraciones, y sumado también al aporte de un vecino de la Cámara de Seguridad, se pudo determinar de que no se trataba de un robo, de un hecho de robo, sino que esta persona había atentado contra la vida de su pareja. Bueno, lo primero seguramente que llamaba la atención de la hipótesis del robo era que la moto y un bolso con elementos personales habían quedado en el lugar, digamos, ¿no? Que en todo caso, si había sido un intento de robo, no se habían llevado nada, digamos. Ah, exactamente, exactamente, así es. Cuando llegamos al lugar de la escena del derecho, el personal científico revisó cómo se encontró el motovehículo, si fue algún faltante de pertenencia de la víctima, como si también, en presencia del testigo, se requisó su mochila, tenía elementos para su trabajo, como si también estaba su billetera con dinero, es decir, nada de sus pertenencias había sido sustraído. Por lo tanto, también lo que llamó la atención, apartándonos de un hecho de omisión a la canción de robo a un femicidio, es por la cantidad de heridas cortantes que presentaba en su cuerpo, en la víctima. ¿Ya está el resultado de la autopsia o todavía no accedieron? No, el resultado todavía formal de la autopsia aún no ha sido remitido. Obviamente, todo esto ocurrió hace escasas horas, razón por la cual se pidió este plazo extendido de 96 horas para poder imputar y cautelar, atento al cúmulo de evidencias que tenemos, registros fílmicos, intervención de la división canina, levantamiento de rastros por parte de la división científica forense, falta el informe de la médica forense. Ayer a la noche se practicó, personal de la policía científica de Rosario se hizo presente al efecto de realizar la pericia de iluminol para contar la existencia de sangre en el vehículo del detenido. Obviamente, ese cúmulo de evidencias, para analizarlo se requiere un tiempo razonable, razón por la cual se pidió este plazo extraordinario de 96 horas para poder analizar y acomodar toda la evidencia recabada en el día de ayer. Está claro. Digo, más allá de esto, que todavía están teniendo procesar evidencia, en principio entienden que son contundentes los elementos con los que cuentan para hacer esta acusación. Es decir, lo que exige el código en estas pocas horas que ocurrieron, es decir, que haya elementos de convicción suficiente para sostener la prioridad de autoría. Entendemos, obviamente, la razón por la cual dispuse la intención ante esto de que entiendo que existen estos elementos, ¿no? Están los registros de las cámaras de seguridad que sitúan al imputado en el lugar del hecho. Secuestros del arma blanca y prenda de vestir en su lugar de trabajo. Inconsistencias en lo manifestado informalmente por él y lo declarado por el encargado al lugar donde trabaja. Razón por la cual, con este mínimo, o menos mínimo, o estas evidencias recolectadas en este breve lapso, o el hecho que ocurrió prácticamente hace 24 horas, permite a tenerlo como presuntamente autor del hecho que se le va a atribuir, el delito de femicidio, ¿no? ¿El arma estaba en el lugar del trabajo de la persona? Así es, así es, fue de acuerdo a esto. Esto es en base a análisis de registros fílmicos, donde la cual se puede apreciar, obviamente fue en hora nocturna, ¿no? Que aparentemente, cuando ocurrió el hecho, se le puede saber que con su vehículo se va al lugar de trabajo y aparentemente lo presumimos, de acuerdo al registro fílmico y al hallazgo, que lo ocultó tanto la vestimenta que utilizó, puso con capucha, gorra y el arma blanca, ¿no? El que presuntamente utilizó fue hallazgo en su lugar de trabajo. Bien. ¿En principio se cambió de ropa también la persona? Aparentemente entendemos que sí, porque cuando él mismo se encontraba en el lugar del hecho, le vestía otro tipo de prenda, ¿no? No la que realmente fue hallada, que se encontraba con ranjos de sangre. ¿Prestó algún tipo de declaración al momento de ser detenido? No, 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 no. Obviamente cuando la persona es detenida por persona policial, se le da lectura de sus derechos, obviamente no puede declarar sin la presencia o el consejo de su abogado defensor. Por lo tanto, al ser detenido no se le tomó ni tampoco manifestó ningún tipo de declaración realizado. Por las características del hecho, teniendo en cuenta que, bueno, en principio estamos hablando, ponemos todo un potencial, por supuesto, porque falta la audiencia y demás, ¿no? Que se exponen ahí los hechos. Los hechos, pero digo, en principio estamos hablando de alguien que simuló irse al trabajo más temprano, que esperó a su mujer en la esquina, ahí a poco metro de la vivienda. Digo, ¿le cabe alguna figura vinculada a la premeditación o a la gocía? ¿Se está estudiando esa posibilidad? La calificación es, obviamente, en cualquier inicio, una calificación es provisoria. Por el momento, esta figura es la que se le atribuye del femicidio, obviamente que la pena de expectativa es la prisión preventiva, la condena perpetua. Por lo tanto, luego, con el devenir de la investigación, ya con el informe médico forense más detallado, la evidencia que surja con el análisis, lo que se recabó, puede variar o no, pero por el momento este era el tipo penal escogido. ¿Había algún antecedente de denuncia de violencia familiar o algo por el estilo? No, no, no. Consultado con otro sistema y también consultado a los jugadores de familia, tanto el ni de ella ni de él, ni de ella como denunciante. Ni de él, en calidad de denunciado, existía denuncia alguna. Bien, perfecto. Fiscal Raposo, seguiremos atentos al caso, por supuesto, entiende la conmoción que ha generado en la ciudad y bueno, un trabajo muy importante, que en poquitas horas en principio lograron resolverlo, obviamente, falta todo el proceso judicial, pero hay una sospecha, elementos muy claros, digamos, para direccionar la investigación. Exactamente. Sí, quiero destacar el buen trabajo de la Fuerza de Seguridad, del equipo también del MPA que ha colaborado para que se llega a este resultado, ¿no? Muchas gracias. Bueno, para eso es ustedes. Gracias. Ahí estaba el fiscal Iván Raposo, en el cargo de la investigación de este crimen realmente impactante, ocurrido ayer. Estela Eitner, la víctima, esto ocurrió en el barrio Victoria, ya saben ustedes, en la zona de Chile y Cerrito, asesinada con un arma blanca.